Sí, sí, este año decidimos trabajar con una institución, el tema de las encuestas, más precisamente con la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos, Artemio Grosso. Trabajamos desde la institución con ellos por una cuestión de brindar transparencia a la cuestión de las encuestas y trabajar en conjunto con las instituciones, volver a acercarnos con otras instituciones y que otras instituciones encuentren en el Centro Comercial ECO cuando tengan alguna necesidad. La idea es que los jóvenes y adultos de esta institución educativa repartan las encuestas, la busquen y notifiquen a los ganadores. El Centro Comercial va a colaborar económicamente con ellos de acuerdo a cómo venga el tema del premio porque es una cuestión que nos parece validera en los tiempos de hoy, que todos necesitan un apoyo y es una forma de apoyar y de apuntalar a las instituciones con las que se trabaja. ¿Va a atribuir también el trabajo? Sí, claro, sí, claro, y agradecerlo. Martín, ¿se han anexado nuevos rubros? ¿Están los mismos que el año pasado? Se anexaron 19 rubros, que no recuerdo en este momento, son muchos. Estamos en 159 rubros en planilla de encuestas. El año pasado teníamos 140, así que 19 rubros nuevos que pidieron. La mayoría fueron pedidos, fueron reclamados. Tomamos nota y, bueno, se sumaron. ¿Cuándo estarán procesados los resultados de las encuestas? ¿Cuándo sabrán quiénes son los ganadores? Estimamos que primeros días de septiembre. Todo depende mucho de cómo respondan las encuestas, si se hace rápidamente y los chicos pueden pasar a buscarlas y están disponibles. La carga de las encuestas es aproximadamente de un mes, es una carga tediosa. Filtrarlo y procesarlo lleva mucho tiempo, así que estimo que más o menos para los primeros días de septiembre tendremos los ganadores. La idea es notificar a los ganadores y que el premio esté cerrado ya por fin de septiembre, principio de octubre. ¿Entrega del premio cuándo se realizará? El 10 de noviembre. Sí, sí, el 10 de noviembre de este año. ¿El lugar ya está definido? Sí, es la sociedad rural, el salón principal de la sociedad rural. Sí, exactamente. ¿El precio, me comentaba fuera de micrófono, que aún no está establecido? No, no está porque, bueno, también quienes presupuestan tienen muchas variables y hoy en día es complicado pasar un presupuesto de acá a dos meses, menos de acá a noviembre. Uno no sabe cuánto varían los costos, pero no tenemos un estimado. Tomamos casi siempre de referencia a Esperanza, que también realiza el colonizador el mismo día. Esperanza prevé un aumento del 20%, así que probablemente nosotros estemos en ese porcentaje, pero no podemos definirlo todavía. Esperanza prevé un aumento del 20% de la sociedad rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!